Ya ha llegado el momento de escuchar el comentario de Amado José Rosa. Adelante. Estoy escribiendo de un mensaje que mandó Giovanni Cordero, que uno la ve y cree que es muy seria, pero mire, con ese comentario que te acabas de hacer, mire, hace unos años se decía que la cenicienta de los poderes del Estado era la justicia, se hablaba de los bajos salarios, lo mucho que significaba la labor del juez y lo poco que ganaba. A partir del 1997, el doctor Leonel Fernández comienza un proyecto de desarrollar a la justicia en diversos aspectos. Lo primero es que esa Suprema Corte que presidió Subero Isa cambió el nombre de Servicio Judicial en el logo de la página impresa por Poder Judicial, porque realmente eso era lo que era, un poder, pero decía Servicio Judicial, decía el logo. Y la justicia comenzó a valorar a sus jueces, comenzó a valorar no solamente el trabajo que hace, sino todo lo que significa y las ventajas y beneficios que hay que darle a aquel abogado que abandona el ejercicio privado para dedicarse a una labor de amplio espectro, como la labor de juez. Y definitivamente un juez hoy por hoy tiene un sueldazo, si usted se pone a ver es un buen sueldo, sobre todo en lugares como... Aunque te ausentes del ejercicio. Sí, sí, no, pero tiene un buen sueldo, porque además le dan, además de un sueldo base, le dan viáticos, le dan gasto de representación, etc. Cuando usted viene a ver, un juez de corte gana doscientos y pico de miles de pesos, que en una comunidad como la de San Francisco de Macorín, le permite a ese juez tener un buen vehículo, le permite poder meterse en un proyecto de una vivienda, y le permite hasta tener un solar por ahí en un campo, una casita en el campo. Eso todo es posible con ese sueldo sin tocar ningún centavo de la corrupción administrativa. El problema ahora está con el Ministerio Público. El Ministerio Público asume una de las responsabilidades más serias que tiene la persecución penal, el sistema penal. Y tiene que enfrentarse a individuos que, para ofertarle a ese Ministerio Público, el sueldo de un año no van muy lejos. Un procurador de corte, por ejemplo, gana ciento quince mil pesos neto. El sueldo bruto son ciento cuarenta. Y eso no es dinero para un procurador. Por ejemplo, el procurador de San Francisco de Macorí, que tiene que, a su cargo, Samaná, Nagua, San Francisco y Salcedo, hermanas Mirabal, óigame, ciento quince mil pesos. Con eso que acaba de decir Alex Soriano, de cómo ha aumentado los precios, de adónde estamos con el tema de la canasta familiar, eso se le va en un soplo. Pero no solamente aquí, en Santo Domingo y Santiago, en lugares como Samaná, en lugares como Puerto Plata, donde los precios de las cosas aumentan por unas características propias de esos lugares, ese sueldo se va más rápido que un soplo. Entonces, yo pienso que es tiempo de que el Ministerio Público ya, sobre todo con una mujer ahí como Miriam Germán, cincuenta años en la judicatura, que pasó la época de la vaca flaca en la justicia, en el tren judicial, y que conoció la época de la vaca más gordita, ¿verdad? Miriam conoce los dos extremos y sabe lo que pasa a un juez. Yo creo que ya es tiempo de que al Ministerio Público, no solamente se le arregle el sueldo y se le dé un sueldo adecuado. Miren, miren, no es fácil, señores, usted perseguir un narcotraficante, un tipo que le enrostra en la cara la miseria por la que usted está pasando, en cierto modo, y te dice, mira, si tú me arreglas o me resuelves esta vaina, yo te doy dos o tres millones de pesos. Y usted tener por resiedumbre y por honradez y por honestidad, usted por conservar su nombre y conservar el respeto que usted se ha ganado como Ministerio Público, le dice, no, guárdese su dinero, pero yo no necesito su dinero, pero sabiendo que lo que está ganando es un sueldo de miseria y que está corriendo un riesgo enorme con su familia, con sus hijos, con sus allegados, porque usted no sabe, aquí nunca han matado, bueno, han matado muy pocos Ministerios Públicos en el ejercicio de sus funciones, pero uno no sabe en qué momento se pueda producir una situación. El Ministerio Público sale a la calle a hacer un allanamiento en un punto de droga, por ejemplo, bajo tiro y piedra. Y eso no solamente es el riesgo, sino tiene que aprender, tiene que estudiar, tiene que desarrollar unos conocimientos para poder enfrentarse a esos abogados que muchos de ellos son estrellas en el área penal. Entonces, toda esa cosa obliga a doña Miriam Germán, oiga, doña Miriam Germán, usted tiene la obligación no solamente de preservar el individuo el hombre y la mujer que sirve al Ministerio Público, sino dignificarla. Miren, el Ministerio Público no tiene un plan de jubilación, el Ministerio Público no tiene un plan de bonos vacacionales, el Ministerio Público lo único que tiene es el plan médico, el seguro médico, y la seguridad social que la tiene todo el mundo. Pero el Ministerio Público debería ser mejor tratado, no solamente en términos de sueldo, sino también en términos de beneficio, pagarle sus vacaciones, permitirle una serie de facilidades que la tienen otros que corren menos riesgo y que hacen un trabajo menos peligroso y difícil que el Ministerio Público. Ya es tiempo de que el Estado Dominicano asuma la responsabilidad de darle a ese hombre y a esa mujer dominicana que arriesga su vida, que pone en riesgo su familia, que pone en riesgo muchas cosas, darle lo que se merece siendo Ministerio Público, porque si no se le van a ir todos para el área privada. Bueno, muchas gracias, amados, por ese tema. Gracias a ustedes. Y la verdad es que se debe reflexionar sobre el mismo. Así es. Y sobre todo porque ese investigador, que es la garantía de que un proceso llegue a feliz término con condena, no debe ser torcido por la necesidad de que está pasando. ¡Feliz fin de semana! ¡Nos vemos el lunes!